En la provincia de Loja, las fuertes lluvias caídas desde el fin de semana pasado causan estragos y daños en especial en la vialidad. En Chahuarpamba y en la capital de la provincia, el tránsito por varias carreteras se ha interrumpido parcialmente por decenas de derrumbes que además han dejado daños en al menos seis viviendas. Mientras que en el cantón Espíndola, cerca de 20.000 personas están aisladas, pues las aguas se llevaron parte de la vía.